Estábamos hablando de cómo beneficia a la región, ahora cómo beneficia a nuestro país. A nuestro país nos beneficia en el sentido de que nos empezamos a convertir en ese centro financiero, nuestra banca es una banca muy sólida, somos una economía dolarizada, y aquí es bueno reiterar, no vamos a revertir la dolarización, como algunos lo dicen, el dólar es una moneda de curso legal en El Salvador y así se va a mantener. Ese es básicamente el pilar fundamental, por el cual también El Salvador ha sido electo como la sede del mercado regional de deuda. Entonces, nos convertimos en este centro financiero, vamos a tener evidentemente mayores corredores de bolsa, vamos a tener también algunos estructuradores financieros, bancos de inversión que se van a interesar en venir al país, no sólo por el tema de la sede del mercado regional de deuda, sino que también nosotros estamos innovando también en materia de criptomonedas, y ahí esto vuelve muchísimo más interesante el proyecto del mercado regional de deuda. Entonces, al convertirnos en esto, en el centro financiero, vamos a tener un mayor valor agregado en nuestra cadena de servicios, vamos a tener generación de empleo, vamos a tener un mayor grado de inversión en nuestro país, y operaciones económicas de un mayor volumen. Entonces, de esa forma beneficia a El Salvador. La agenda integracionista, que es el tercer pilar que toca a estas, cómo beneficia a cada uno de los países, cómo beneficia a El Salvador, que es la sede del mercado regional de deuda, y cómo beneficia a la agenda integracionista de Centroamérica, que este es uno de los problemas que se ha tenido, que los países siempre hemos impulsado nuestras estrategias de manera aislada. Es decir, Nicaragua se lo suyo en materia económica, Costa Rica se lo suyo en materia económica, Panamá se lo suyo en materia económica, Dominicana igual tiene sus propios ejes, pero esto va a permitir por fin integrar en un eje adicional, que es el mercado de valores, a la región como tal. Entonces, un verdadero proyecto de integración económica para la región centroamericana, que durante 20 años, este estudio viene casi desde los 2000, durante 20 años básicamente se ha retrasado su implementación del proyecto. ¡Gracias!